www.feyyaz.com 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 ¡Dante! ¡Dante! ¡Abrí! ¡Abrí la cancha, hijo! ¡Dane! ¡Máquilo, Luca! ¡Macri! ¡Macri! ¡Pero Macri! ¡Bien! 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 ¡Bien, Gonzalo! ¡Dale, muchachos! ¡Dale, que pida tiempo! ¡Dale! ¡Bien, muy bien! ¡Alexi, juega! ¡Bien, Ingra! ¡Ganá, Gonzalo! ¡No doy! ¡Adi atrás! ¿A dónde va? Tranquilo, tranquilo Hey, Alexis, tirate para allá Porque no va a salir de este lado Aperta, aperta que está en juego Vamos, vamos, vamos Vení, Alexis, tirala Salí, Thompson, espera Espera que salga Gracias, hermano Ahí está, cero de buena Espera ¡Bajalo, bajalo, ayúdalo! ¡Bajalo, bajalo, bajalo!